Hola amigos, ¿cómo están? Hoy pues venimos a hacer este corto video para hablar de qué es lo que está pasando con Motagua. Un Motagua que cerró la primera vuelta siendo campeón de vueltas, que es lo único que se le podía exaltar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque contra el Olimpia no pudo ganar, perdió contra el Real España. De los tres partidos importantes que enfrentó solo ganó uno y cerramos como campeón de vueltas. Ok, bonito, pero iniciando la segunda vuelta donde Motagua tenía que mantener ese liderato, no pudo ganarle a Potro. Y si no le gana a Potro, ¿cómo esperamos que le quite? Bueno, esperemos que el Olimpia no llegue invicto para cuando le toque con Motagua de nuevo. Pero ¿cómo vamos a aspirar a ganar a competir? Lamentable de lo de Motagua, no se encuentra un norte todavía, pese a que han invertido un montón de dinero. Así que esperamos que en lo que queda del torneo puedan recomponer, porque por el momento Motagua da pena.